muy bien que es el arcángel miguel es una energía protectora es una energía un estado de conciencia dentro de nosotros cuando nos sentimos protegidos con fe con seguridad con entereza y ese estado justamente te protege te blinda crea un blindaje a tu alrededor de energía en el que no puede entrar a tu sistema nada que te vaya a hacer daño que te vaya a afectar que vaya a ir en contra de tu principio vital o de las cosas buenas entonces y vamos justo ahora a comenzar en la página 7 de favor el primer párrafo quien quiera ayudarme a leer le agradezco el arcángel miguel es el primer ángel del cielo que sostiene y defiende el universo el universo manifiesto dentro de su anillo no pasa para que las tinieblas de la manifestación no se enmascullan en él es el arcángel de la protección muy bien ese párrafo para subrayar lo directamente cuáles parece que sea la palabra clave de ese párrafo el primer párrafo sí cuál es la idea más importante anillos no pase les gusta que es el anillo no pase eso es lo interesante de este asunto el anillo no pase es un cinturón electrónico protector que protege el orden de nuestra vida de lo inmanifiesto o lo que no tiene orden llamado también caos nosotros estamos en la manifestación y nosotros para estar aquí manifestándonos necesitamos ese orden porque si no prácticamente no tendría sentido estar aquí estaríamos todos desperdigados verdad en el desorden no se puede hacer mucho ustedes saben que lo primero que necesita el ser humano es orden y seguridad y allí entonces es que puedes tú establecer una casa establecer una vida familiar establecer un negocio realizar porque justamente el orden es vital en nuestra existencia y el arcángel miguel es el protector del orden y es justamente en el trabajo de ese anillo no pase entonces vamos a ver justamente que él también ayuda a realizar ese poder de dios esto es muy interesante toda la seguridad toda la fe todo el bien en el cual nosotros podamos pensar es dios a través de nosotros tú cuando piensas positivo no eres tú no es tu persona es dios pasando a través de ti sintiéndose bien con seguridad con amor con fe y eso es justamente cuando nosotros tenemos fe en el poder de dios qué quiere decir el poder de dios que dios actúa en bien por supuesto dios siempre va a actuar en bien y ahí es donde se equivocan personas incluso muy espirituales o religiosas porque creen en dios pero creen que dios castiga que dios les puede quitar todo que les va a pasar algo pues y ese solo pensamiento hace que en verdad puedan le abren la puerta a eso a lo negativo entonces la fe en el poder de dios es creer que todo te va a ir bien que vas a tener una seguridad que vas a tener un todas las cosas buenas y que es lo que pasa también nosotros le hemos dado mucho poder a cosas del exterior y eso no es tener fe en dios en la persona en un puesto de trabajo en la pensión en el jefe y así nosotros el lugar de que vivamos con la fe interior vivimos con la fe hacia afuera y eso tarde que temprano se va a ir se va a derrumbar por eso el arcángel miguel es el que nos ayuda a regresar todo lo que hemos puesto hacia afuera ponerlo hacia adentro ese fe es el ese poder es el que en verdad te ha colocado en tus puestos de trabajo el que te sostiene el que te mantiene el que te da amor el que te da paz es un es un poder magnético dios dentro de ti es ese corazón de vida que atrae magnéticamente todo lo que tú piensas y sientes entonces es dios mismo atrayendo toda su creación de bien a tu vida eso ha sido mal usado por el hombre con el temor por eso el temor atrae lo temido porque el ser humano imagínense está usando el poder magnético de dios dentro de sí para atraer cosas nefastas accidentes etcétera etcétera vamos bien hasta acá entonces ese anillo no existe en verdad vamos a ver qué es un círculo de protección y tú lo empiezas a ejercitar con tu mano derecha tu mano derecha tiene un poder muy grande entonces tú colocas tu dedito índice en lo que quieras proteger tú mismo yo soy el anillo de protección como es alrededor mío todo lo que quieras proteger tu auto yo soy el anillo de protección alrededor de mi auto en realidad si tú te mantienes así todas tus cosas tienen tu anillo de protección les he contado el caso de que se me perdía este anillo pero como todas mis cosas tienen tienen tu energía tienen mi energía mis cosas y la tuya las tuyas nadie te lo puede quitar nadie te lo puede robar nadie te puede no se te puede perder tampoco eso es lo que se llama el derecho de conciencia pero aparte tú tienes tu anillo de protección allí establecido y si tú lo haces así tus cosas te van a esperar donde las dejaste el otro día se me cayeron mis audífonos por ahí y éste ya habían pasado por mí en el aeropuerto fue en el aeropuerto donde se me cayó y entonces yo dijo y se me caído en mis audífonos este le pedí a la persona que iba conmigo que si dábamos otra vueltita para buscarlos yo pensé que había sido justamente montando la maleta pues no no fue allí tuve que regresar como que les gustó unos 500 metros y estaban justo afuera de un puestito donde yo había comprado pero así y todo mundo en un aeropuerto ustedes saben cuánta gente puede pasar nadie los vio a nadie se les ocurrió tocarlo levantarlos porque porque es un cinturón de protección alrededor de tu vida de tu integridad y de tus cosas si justamente así dije ya me estaba esperando que lo recogiera este poder justamente viene a través de la presencia yo soy muy importante el arcángel miguel tiene contacto directo contigo tenemos un amigo fan y yo que habla con el arcángel miguel y un día fuimos allá a su pueblo y él habla allí se porque está dedicado ese pueblo al arcángel miguel se llama santillo que bueno san miguel algo verdad para que no no le falle póngale en el gps hay tanto san miguel que ustedes vayan ahí pónganle en el gps y vayan al más cercano pero bueno él hablaba con el arcángel miguel pero la razón por la cual yo digámoslo así él es mi amigo o confío en él es porque él no cobra no entienden las personas que cobran por comunicarte con el arcángel miguel pues imagínate de editora unos unos dos mil dólares hay que pagues para que un mensaje del arcángel mil cuánto pagarías a ver no ya dígame cuánto pagaría cuánto cuánto pagaría no son nuestros tres mil dólares unos tres mil dólares para comunicarte con tu ángel o con el arcángel miguel y demás entonces este amigo habla así con el arcángel miguel naturalmente este y entonces ocurre algo muy curioso que ustedes ustedes son metafísicos y ustedes tienen contacto wifi directo con el arcángel miguel y no solamente eso el arcángel miguel les conoce de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies te conoce todos tus pelillos hasta el último pelo te lo conoce él te conoce perfecto porque el arcángel miguel estuvo desde que se originó nuestra presencia yo soy en este mundo desde que entramos con nuestra presencia yo soy en este mundo entonces él sabe perfectamente y te conoce a cada uno pero el truco es hablarle en el nombre de tu magna presencia yo soy muy sencillito verdad en el nombre de mi amada presencia yo soy invoco al arcángel miguel y te sueltas hoy ayúdame con mis ventas arcángel miguel hoy arcángel miguel protege a este ser querido que va de viaje vamos a arcángel miguel este ayúdame con esta cooperación con esta salud porque porque el arcángel miguel es el jefe de jefes él es el jefe de los siete arcángeles entonces si ocupas curación dice rafael te toca si ocupas opulencia provisión abundancia arcángel uriel ahí vas te estaba pidiendo uno de mis amigos ayuda y él tiene ese poder de comandar a los siete arcángeles bueno él es uno de los siete arcángeles entonces por eso se le conoce como el arcángel de las fases o de las de los rostros justamente es una es una acepción que tiene como metatrón en la cábala metatrón es el arcángel miguel visto como los siete arcángeles completitos dudas hasta aquí y el círculo mágico lo puede uno aplicar al papá a los hijos al familiar al papá de quién a ver nada más para saberlo a tu papá sí verdad sí exacto no tú puedes proteger al que quieras incluso si ustedes ven niños los niños acuérdense que no pueden protegerse por ellos mismos ustedes necesitan hacerles todas las protecciones a los nenes y como es en el nombre del yo soy ahí sí no importa si son de ustedes o de otras personas ustedes les pueden blindar para que eso no ocurra para que estén protegidos de aquí para el real pues entonces es muy importante todo este trabajo metafísico este una estudiante de metafísica tiene su hijo que anda en moto todo todo para todos lados y entonces pues desde que anda el arcángel miguel ella le hace como es como es el círculo círculo de protección azul le visualiza a su hijo alrededor de su moto y luego pues no solamente eso hasta los amigos van verdad y qué te dicen exacto porque los que están en moto están tienen su situación pues para no ser negativos entonces pero todo en la vida tiene un riesgo la verdad hasta en tu casa te puede resbalar entonces pero tú protégete protege tu entrega integridad y tu protección ahí está tú cuenta la cuenta la sí yo también siempre la cuento no llegó la maleta cuando ella llegó el beliz andaba perdido ahí por europa que andaba de viaje una cosa así y cuando llega le dijeron ya llegó se lo mandamos a llegar a un pueblo dijo no yo voy por el lado de la cara dice señora lo que me encontré todo todo menos un libro del arcángel miguel dice para que vea a mí me lo protegeó todo todo imagínense sí exacto fue este libro ella llevaba su libro en la maleta y nada se le perdió nada más el libro y las alhajas las joyas el oro y todo llegó en una maleta perdida por semanas tres semanas al menos desde europa cuántas manos cuántas revisiones no ha de haber pasado oye hay un lugar en francia román si donde bajas en yo bajé en un elevador al fondo de la tierra y ahí se apareció el este exacto es una peña hacia abajo que está impresionante yo cuando bajé yo veía y yo que es esto toda la gente ha hablado de la impresión está en un lugar exacto hay sitios donde el arcángel miguel ha establecido anclajes y apariciones acá en méxico ha sucedido en san miguel del milagro en tlaxcala es una historia muy bella justamente porque allí en esas zonas donde hicieron muchísimos sacrificios humanos los toltecas solmecas mexicas cholultecas todos se daban contra todos tlaxcaltecas y hacían las llamadas guerras floridas que de floridas no tenían nada de flor no tenían nada hacían guerras para capturar prisioneros y hacer sacrificios humanos de magia negra entonces el arcángel miguel como para poner un alto en ese lugar se apareció y rompió la tierra y abrió un pozo de agua justamente como para ponerle un alto al mal y ese poro pozo tiene agua salutífera que espero que tengamos aquí por si alguien quiere este nada más se traen así como un botecito con agua y con un chorrito que les pasemos dejan que eso se multiplique una noche un día y entonces esa agua sirve para curación para bendición para exorcismos pero es agua de pozo es muy densa entonces te tomas un traguito y la pones debajo de tu lengua si ocuparás curación de algo no es para tomar así porque te viene la purga pues del rayo azul verdad de hecho yo tuve la oportunidad de ir y una hermana mía que traía este esto no es porque para el paréntesis ella le alentó los tragos y entonces este ella me dijo por qué me acaba de salir una tripa el chiste es que se sanó pues para no entrar en detalles por favor colombo estamos en horario todavía de comida si ya me imagino pero se sanó lo importante cuenten las sanaciones no cuenten el detalle verdad porque eso es así es tal cual un exorcismo tomar esa agua el exorcismo es expulsar toda la negatividad que pueda haber en alguien o algo entonces es fortísimo si doctora doctora yo sé que a ustedes le gusta andar con los padres no lo digas no yo sé te estoy contando a mi tío que es padre ahí lo traía ahí lo traía del tingo al tango verdad sí pero pero ahí te voy a decir que es que ya estás como buscándola para toma diaria entonces si quieres hacerlo así hazlo con un sentido me entiendes pero no hay que perder de vista que es agua del arcángel miguel o sea es como es un agua poderosa pero al mismo tiempo hay que tenerle sus su respeto si yo diría para no decir respeto pero su consagración darle su sí exactamente o sea no es no es un agua por ejemplo hay otra agua que sí puedes tomar a diario que es el agua de amatista hierves el agua en la piedra de amatista en agua le saca justamente su rayo violeta y esa si le echas al garrafón y esa te la tomas y antes de que se acaba la vuelves a rellenar para que se multiplique y sigues tomando 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 y ese es un si es un agua recomendada para diario purifica te limpia te da todo lo que tu cuerpo necesita tal cual vale no agua del arcángel miguel el día que te pegué el grito margarita no se te ha olvidado y ahí está verdad para que te acuerdes y ahí está verdad el cinturón de luz electrónica ustedes lo visualizan así alrededor de sus hijos yo soy el muro azul de protección van a viajar y documentan su maleta o la traen consigo yo soy el muro del arcángel miguel de protección verdad yo soy el cinturón electrónico del arcángel miguel la página 7 en el párrafo 3 quien quiera ayudarme a leer de favor lo que diferencia el cosmos del caos es una línea que tiende el arcángel miguel todo lo que es caótico es demoniaco no porque sea un diablo con cuernos y rabo sino porque el desorden y el caos son lo único diabólico en nosotros igualmente sucede con las enfermedades por ejemplo un cáncer es un desorden celular es una parte del caos metida dentro del cosmos exactamente ese parra para subrayar y que idea les gusta que sea la principal de allí somos metafísicos positivistas el cosmos el cosmos del caos metafísica somos positivos acuérdense sabemos que existe la dualidad existe el bien, el cosmos y existe el caos pero nosotros nos concentramos en lo positivo entonces como ven ahí en pantalla el cosmos hay una línea que protege esta línea es el anillo no pase es la energía del arcángel miguel aquí está tu vida, tu casa, tu mundo, tu perfección el orden de tu mundo el caos si tu le abres la puertita por medio de una preocupación por medio de un enojo tu le abres la puertita y entra a tu cosmos y te lo desordena entonces no puedes dejar que entre el caos a tu vida nosotros ahí es donde la iglesia o la religión ha dicho el demonio y satanizando todo eso es desorden es discordia diríamos vamos entonces es así que nosotros debemos de ser mantener nuestra vida en orden y no dejar que entre nada discordante a veces creo que ahorita estoy como captando que pensamos a veces en el desorden y solamente pensamos en las cosas físicas y creo que lo que eran todos fuentes es el desorden también de los sentimientos ¿no? de las cosas que realmente estamos vibrando o sintiendo que también hay esos de puede ser muy ordenados en la parte física pero no es ordenados en la parte interna ¿no? si, que interesante dice Mahatma Gandhi ¿por qué si todos los días nos cepillamos el cabello? ¿por qué no nos cepillamos nuestra alma? ¿por qué no vemos que andemos bien de sentimientos? que no te tengas roncor a alguien que no estés enojado peleando con alguien o sea eso es una revisión metafísica diaria que por supuesto hace que el caos entre a tu vida si nosotros elimináramos neutralizáramos eso con amor con perdón con decretos que existen para ello entonces no puede no tiene dice el Maestro Jesús el mal viene pero no tiene donde asirse no tendrías donde cachar el caos si tú no tienes caos interior no hay nada en tu cuerpo en tu vida en tus sentimientos en tu mente que atraiga el caos y al revés verdad si una persona anda caótica interiormente le empiezan a pasar cosas así pasa verdad a ti que te gustan las empresas nada más la cabeza anda o sea el dueño de la empresa el líder anda así medio bajón y empieza a pasarle que falta un colaborador que empieza a suceder algo en el negocio se concatenan hechos discordantes ¿por qué? porque la cabeza o el jefe de familia o el empresario estaba con su mente y sentimientos discordantes entonces eso sí se vuelve una responsabilidad el mantener el orden el cosmos en nuestra vida en nuestro mundo en nuestros asuntos y es una revisión diaria sin lugar a dudas no hasta más seguido ¿no? que al día ¿no? sí usted dígame usted dígame cuánto usted dígame cuánto doctora vamos justamente al párrafo 2 de la página 8 de favor es muy sencillito ¿verdad? todos todos podemos decretar podemos decir leer dice todos los 29 de septiembre celebramos el festival del arcángel Miguel ese es el día para festejar al arcángel Miguel completito completito entonces es cuando es recomendable justamente trabajar y justamente ahora cae este año cae el domingo del rayo azul entonces ahí lo tienen ¿verdad? vamos al párrafo 3 de la 8 ahora sí donde dice Aditya ¿quién me ayuda a leer de favor? yo el arcángel Miguel es un Aditya un hijo primordial de Dios se le llama Aditya a todos los seres primordiales que existen antes de que el planeta Tierra y de cualquier otro ser cósmico la palabra Adi es un prefijo en sánscrito que expresa supremacía superioridad que equivale al supremo principalismo principalísimo principalísimo la palabra Adi también del sánscrito se refiere a primero primitivo exacto palabra clave Adi Adi porque ustedes van a estudiar en metafísica que existen siete planos y el plano primordial o el primer plano se llama el plano Adico y ese justamente es donde vive el arcángel Miguel el arcángel Miguel es el brazo derecho de Dios dicen los grandes maestros que ustedes conocen que nadie de ellos ha visto a Dios cara a cara solamente el arcángel Miguel es el que conoce a Dios cara a cara entonces es el brazo derecho de Dios por eso se llama el príncipe de los cielos ¿verdad? justamente con la autoridad que tiene para todo este este trabajito página nueve el párrafo cuatro para subrayar ¿quién me ayuda? los deliciosos grandes el párrafo cuatro cuando cuando se impide que la bronquería y enfermedad como el HIV o cáncer cualquier desorden o caos en la vida del ser humano la energía protectora es el arcángel exactamente eso establece una protección donde no te puede tocar nada porque el arcángel Miguel trabaja desde el plano ádico y hay siete planos ádico y el ádico cósmico sea el más 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 alto pero más más allá de eso nosotros estamos en el plano físico físico sí o sea el arcángel Miguel está en el primer plano y nosotros estamos en el último que les quiero decir con esto que cada plano se superpone cada plano superior domina un inferior entonces por ejemplo el plano físico es el más denso y más bajo de todos pero ese plano está dominado o tiene superpuesto el plano emocional esto quiere decir que las emociones dominan sobre la materia o el cuerpo físico por eso las enfermedades si tú trabajas se somatizan en las emociones y el cuerpo es el que expresa la enfermedad pero entonces se superpone si una persona anda malona emocionalmente y se le manifiesta en el físico existe un plano superior que es el mental cuando tú empiezas como los metafísicos hacemos que somos mentalistas a hacer decretos a mentalizar tu salud la mente domina las emociones y por tanto al cuerpo físico lo ordena luego sigue el plano etérico perdón el plano etérico va de la mano con el plano físico luego tiene el plano búdico que es el plano de la iluminación incluyente búdico que puede también ser bódico en sánscrito o en pali y es justamente es el plano de donde está la luz es el plano de la iluminación cuando nosotros invocamos la luz viene desde ese plano y allí en esa luz todos estamos hechos uno lo que les quiero decir es que después del rúdico sigue el monádico el perdón el átmico el monádico y el átmico o sea una orden del arcángel miguel domina el monádico el átmico el búdico el el mental el emocional el físico y el vital entonces la gente que hace brujería santerías ustedes saben que no en metafísica no creemos en eso porque porque si lo crees lo aceptas entonces en metafísica no creemos en las brujas pero de que vuelan vuelan entonces no crees en ellas no lo creo para mí entonces te blindas exactamente te blindas de ese tipo de cosas porque las todas esas supersticiones son todo eso trabaja en el plano astral y el plano astral es el plano emocional inferior el plano psíquico emocional inferior es digámoslo así el más bajo entonces si tú trabajas mentalmente dominas esos planos si tú trabajas cósmicamente con el arcángel miguel pues no se diga entonces es una protección que más bien esas energías oran porque nunca se encuentran al arcángel miguel si entonces ellas esas energías buscan estar lo más alejado que puedan de alguien que sabe que nombra que habla que llama al arcángel miguel porque saben que es lo que es lo que a veces piensa el ser humano le tiene miedo a esas energías pero no sabemos que ellas les tienen miedo al mero mero sabor ranchero al arcángel miguel verdad entonces van a ver justamente ese ese punto que es muy interesante dentro de nosotros tenemos ese anclaje de ese poder de esa vida y nosotros podemos llamarlo porque tenemos también ese componente de vida y es muy importante en la página 10 en el párrafo 3 ahí está el decreto para activar la espada del arcángel miguel nuevamente es una espada cósmica pero el arcángel miguel ya por cómo ve la necesidad del ser humano ha creado una réplica de esa espada cada vez que un ser humano la solicita entonces tú puedes llamar al arcángel miguel para que te dé su espada energéticamente y esa espada hace dos pases verdad corta de izquierda a derecha y libera de arriba hacia abajo como es corta y libera corta y libera corta y libera de una negatividad de una negatividad de una discordia de un desorden que se haya ha sido a ti con el corta lo repeles lo le quitas el lazo que pueda tener contigo y luego libera que esa energía que ya se cortó ahora nadie más la jale que se desaparezca que se vaya de aquí se desvanezca entonces ese es un justamente un decreto de protección que viene justamente en la página y es para activar la espada subrayen lo y pónganle tarea es un decreto página 10 el párrafo 3 de negritas vamos a decretarlo si les parece bien dice en mi mano flamea la espada con la fuerza la fe y el poder miguel 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 ven acá con tu espada a cortar miguel 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 toda oscura actividad gracias padre entonces ahí a través de esto tú empiezas a hacer tu blindaje tu protección para todo lo que ocupe no importa que sea tú ve con esa espada y corta y libera hay una persona enferma yo soy la espada de luz azul que corta y libera corta y libera corta y libera esa enfermedad al revés cuando cortas la de lazas de ti desenlazas y cuando la liberas haces que eso se vaya de ti que esa energía se regresa con la liberación la regresas a dios ok exactamente justamente vamos a ver entonces en el apocalipsis dice el apocalipsis de juan que es donde aparece el arcángel miguel esto es porque hay gente que es religiosa católica y que dice que los ángeles son no son de la religión y demás si no como se ve que no conocen sus libros verdad dice el apocalipsis estalló entonces la guerra en el cielo miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon pero no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él entonces ahí está esa batalla el arcángel miguel entonces busca expandir el cosmos o el orden y siempre está destruyendo donde hay desorden donde hay primitividad donde hay es que yo quiero hacerlo más aterrizado donde hay por ejemplo lugares donde no hay gobierno o donde hay desgobierno o donde no se expresa la seguridad la salud pública y demás allí es donde hay que mandar al arcángel miguel a que se pelee para expandir más el anillo no pase en el orden valga el asunto pues estamos en ciudad y una ciudad de algún otro modo crea un cinturón de protección donde tienes más recursos más servicios públicos mayor bienestar pero eso se tiene que expandir más y más a ranchos a sitios donde todavía no existe eso y allí es a donde tú debes de mandar el arcángel miguel todos tenemos un pueblito que en nuestro corazón que queremos que prospere que le vaya bien por alguna razón entonces ahí mándales al arcángel miguel ya doctora cuando tenga su show cuenta todos los chistes que quiera porque que nos invite el arcángel miguel estuvo con nosotros cuando llegamos por primera vez a este planeta y él tiene su retiro en canadá en la región de alberta en el embank se llama el lago luis 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 o luisa verdad ese lago es el retiro donde está el retiro etérico del arcángel miguel allí está la llama de la fe en el poder de dios entonces si se portan bien en algún momento iremos a ese viaje este para que conozcan ese ese paraje que es una belleza es la catedral de la naturaleza 2 mil 25 para que más o menos doctora estamos en septiembre se va a perder los chiles en hogadas se va a perder se va a poder perder acción de gracias se va a perder si no no fuera un padre porque ahí andaría atrás de él usted ya lo hubiera perseguido allí por cánada muy bien y justamente todos esos sitios tienen la energía protectora del arcángel miguel también los lugares que tienen anclaje trae esa fuerza esa energía y esto tiene que ver con empoderarnos con esa fuerza y ese guerrero interior el arcángel miguel es un soldado él no se anda con tibiezas entonces el arcángel miguel es para cosas tal cual que ocupan de esa energía férrea de esa energía guerrera digámoslo así en tu vida y en tu mundo sí 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 me encanta me encanta ir es preciosísimo o sea les digo es la catedral de la naturaleza canadá es el país más natural del mundo digámoslo así con más territorio de naturaleza en todo el planeta pero no es casualidad porque esa por eso mantiene la pureza de ese sitio ustedes saben que los climas allí son muy tremendos extremos eso impide que vivan tanta gente allí y como no vive tanta gente allí no contaminan el éter exacto y en cambio tú vas y sientes la pureza de la energía de ese sitio entonces es como que te dejan el arcángel miguel te cuida y porque nadie te va a cuidar tú entras pagas un pase de parques de canadá y no te encuentras a nadie a kilómetros y a kilómetros y a kilómetros de distancia te dejan a tu suerte no se van a caer en un precipicio o algo así por eso no los voy a llevar sino les digo allá los veo allá nos vemos les digo el hotel les digo la hora les digo todo y ya allá nos vemos justamente porque este pues yo no quiero responsabilidad sobre sobre sí pero ahí está la energía del arcángel miguel que se siente y listo verdad no la doctora ya está jubilada ya no quiere curar a ningún enfermo verdad doctora ya está harta ya pagó ese karma sí sí y eso es así tienes que sacar dentro de ti el guerrero interior eso es importantísimo con el arcángel miguel los decretos del arcángel miguel no pueden ser llamada arcángel amado arcángel miguel corta y libera corta y libera corta y libera tiene que ser con furia con fuerza exacto tiene un decreto justamente dice acá nosotros lo podemos invocar y él viene a auxiliarnos ante cualquier desorden en la página 12 en el último párrafo van a ver el decreto para invocar al arcángel miguel este ustedes se lo pueden hacer todo el día y van a llenar su vida su mundo su hogar su auto de la presencia del arcángel miguel lo tienen podemos hacerlo arcángel miguel desciende no al can�iel miguel desciende al canje y decir me desciende de cien rec y él que se escen messy hacen y le expande al cárcel miguel exp 120 susам m 다 al cabinet comérats el reminders y el comandamento manda personal diario soy mi gifs o y son impulsions intensja es pai ponganlevolt b fur et al jefe tienen los decretos que son del ac dándole miguel que son para activar diariamente en este tiempo y ahora nos vamos a la página 14 ya van a ver que ahí está la meditación y la invocación que ya ya tenemos para de tarea también y dice podemos afirmar el tercer párrafo y ese decreto es para invocar a la espada del arcángel miguel y podemos afirmar entonces yo soy tomando con mi mano la espada de luz azul del arcángel miguel que corta y libera 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 este sufrimiento ahora muy bien entonces ahí es donde el arcángel miguel se invoca verdad ante cualquier situación negativa cualquier persona que se ponga punky negativa ustedes saben que ya a estas alturas del partido hay más poseídos de los que ustedes creen las personas están poseídas por la tristeza por la negatividad hay gente que nega nega negativa están poseído o sea porque la naturaleza de nuestro ser es expresarnos sin trabas sin limitaciones o sin negatividades pero hay personas que están imbuidas están con esas influencias no se diga las personas que están en situación de adicciones esas es obvio que tienen allí un ente que está solicitando ese tipo de cuestiones entonces ustedes a la primera que se enteren de allí de alguien que está poseído o discordante yo soy tomando la espada de luz azul del arcángel miguel que corta y libera corta y libera corta y libera esta adicción esta situación esta situación se la vas a cortar al borrachito a medias verdad pero mi modo para que se cruza en tu camino ya ves es el decreto que hubiera sabido antes margarita si así le metes corta y libera o sea que es hasta para cortar en la cura no la borrachera es peor cortarle la borrachera si si una pregunta como en una oficina hay una persona discordante que está ocasionando problemas no se le puede hacer el tratamiento en voz alta o se puede hacer sin que esté ella presente mira a mí me gustaría así que te pararás frente a ella y le dijeras pero como somos metafísicos acuérdate que el metafísico puede trabajar a distancia ni siquiera tienes que estar en la oficina tú antes de irte a trabajar en tu casa en tu habitación en donde andes visualizas a esa persona y dice amada espada azul del arcángel miguel corta y libera toda discordia en esta persona están poseídos esas energías no son esas personas eso es importante que ustedes lo sepan esas personas las personas no son ni buenas ni malas son las energías si pueden ser negativas o positivas es allí donde si tú ves a alguien negativo ese es de exorcismo en la tuya doctora como que como que a ver fuiste tú de qué salieron algunas personas y lo que pasa es que quedan familiares porque metieron a todas las familias a trabajar entonces están muy disfrutados porque pues son incestesas y tú sabes que cuando alguna persona se desesa pues no puede entrar a trabajar en ningún ámbito federal durante 18 años ya mira sí sí mira estás en el mero caldo de cultivo de todo eso usted esto es muy importante que ustedes lo sepan las energías discordantes no son pendejas así y se van a meter justamente a donde pueden ocasionar mayor caos y donde es eso las oficinas de gobierno para empezar de todas de salud pública de economía de hacienda de todas entonces por eso hay metafísicos y por eso tú estás allí metida porque es necesario que haya células del arcángel miguel en puestos de gobierno como servidores públicos cortando y liberando toda la cosa discordante que quieren meter esas energías o que quieren hacer entonces ahorita es esa persona pero al rato es otro y tú no te debes de bajar del arcángel miguel si pretendes tener carrera pública allí sabes o sea de largo claro porque eres bien positiva y claro no va a ser peor les vas a mandar al arcángel miguel ahí están arcángel miguel si les estás poniendo el dedo sí exacto es que les voy a decir las esas energías saben quién trae la luz ya investiga los pues sí eso es eso es puro metafísico o sea este es el punto metafísico esas energías si tú no te das cuenta te quieren meter miedo para que tú no hagas nada las energías discordantes quieren apanicar te para paralizar te y cuando te paralizan ahí sí te quitan todo lo que pueden pero como saben que primero necesitan paralizar te te meten miedo te meten este amedrentamiento lo que sea y tú no puedes permitirlo tú tienes que liberarte de todo eso entre más pronto mejor porque si tú les aceptas en algún momento un amedrentamiento eso va creciendo nunca aceptes la duda tú no aceptes nada discordante de nadie eso es muy importante no dejes que se cultive la duda dentro de ti porque allí es donde empieza a crecer y a crecer y a crecer por eso es la espada la espada es tajante corta y libera eso te sentiste miedito viene una persona que hace prácticas raras y te tocó ahí donde guardas la cartera margarita no corta y libera corta y libera porque hay gente que se queda impresionada me tocó que me habrá hecho no si tú le abre la puerta esa duda eso crece 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 y lo aceptas entonces nada la mente es a tu casa doctora mira andas de metafísica andas positiva andas con tus decretos pero metes un delincuente a tu casa pues espérate de que te va a servir el arcángel miguel eres positivo piensas positivo sientes positivo pero te metes a la casa de alguien que hace esas cosas discordantes y comes de su refrigerador y te llenas de su comida tú lo estás metiendo a tu sistema o sea quien te manda a estar de virgen visitadora de casas pero fíjate todo lo que lo protege a uno porque yo tengo un hermano con el que siempre hemos tenido así como desacuerdos y un día le platico a mi hermana en la noche que le digo yo iba a la casa de margarita pero en el centro me pasaron muchas cosas y no pude llegar y hasta ahí me tuve que quedar y en la mañana ya yo reflexioné y dije no con ella no debo ir es tu hermano y dijo con ella no debo ir porque ella tiene ella quiere siempre tener una razón y yo tengo mi verdad entonces no yo debo de distanciarme de ir sabes que margaret ahí puede ayudar mucho la señorita laura la conoces les voy a decir algo que no sé si les vaya a gustar tanto hay gente que tiene orden de restricción para no acercarse a ti pero es una orden de restricción metafísica cuidado con eso doctora no estaría aquí si yo lo hiciera a propósito no es ese es automático les voy a decir cómo funciona el principio tú andas positivo con el arcángel miguel eres amigo del arcángel miguel invocas la luz y la luz y demás hay de ti pobre de aquel que hable mal de ti porque en automático todo eso que lanza como tú tienes la muralla como frontón en automático y luego los dejas de ver un chorro de tiempo y esa no es que no se puede es que no te puede contactar tiene orden de restricción a kilómetros papá ti pues pero para esa persona eso es fortísimo es que es que así se oye bonito pero es fortísimo para esas personas entonces ahí es como te das cuenta que hablaron mal de ti no se pueden acercar no te no pueden no te pueden llamar no te pueden contactar y tú dices hoy que habrá pasado con tal persona se perdió tiene orden de restricción metafísica contigo entonces es muy tremendo esto no yo ustedes bueno no sé si me conozcan tanto pero yo no me peleo con nadie al contrario yo a todos les digo que sí soy amigo de todos nada más no les digo cuando pero de fan y margarita que llevan años aquí conmigo no me dejarán mentir que hay personas que nunca más se volvieron o sea personas incluso cercanas que estaban aquí comiendo todo el tiempo con nosotros y demás que nunca más se pudieron acercar y no les hicimos nada no les nada pasó nada nada de nuestra parte fueron ellos con sus energías que es que no ni siquiera se retiraron hay algo que les impide acercarse y llegar y estamos abierto toda la puerta abierta y siempre ¿esos van a ingresos luego? y ya no regresa esas órdenes de restricción entonces se generan automáticamente desde el momento en que tú tienes conexión con estos seres de luz exacto porque en mi caso personal o sea yo sé que tengo guías como todos, ¿no? El guía roji, el guía... Entonces, cuando alguna persona hacía algo en mi contra o muy doloroso para mí, yo decía, pues es que yo no tengo que hacer nada, yo estoy protegida. Y después me daba cuenta, o sea, con el paso del tiempo, o sea, en especial con las parejas que se enfermaban. Y yo decía, ¿qué pasa? Y me sentía de repente culpable. Y yo decía, yo nunca le estuve un mal deseo, nada. Pero luego decía, es que estoy protegida. Así decía yo, es que estoy protegida. O sea, mis guardianes, mis guías se encargaron de defenderme. Yo tenía ese pensamiento, no sé si estoy equivocada. Pero ahorita que estamos tocando ese tema, yo entonces quiero pensar que así es. Hay algo de eso. Pero no te lo puedo afirmar así para que luego no digas, ah, te voy a echar a mis guías para que... No, 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 no. No, no, no. No, yo sé, te estoy molestando. Sí, así decimos. Había otra mano levantada por acá. Sí, había gente, personas, amistades inclusive, que hasta salíamos en grupos, ¿de acuerdo? Sí, doctora, pero pues nada. Sábamos a grupos, a lugares. Y la gente, y nosotros no hicimos nada, pero esas personas ya no se pueden acercar. Y ya, y nosotros seríamos tontos de buscarles. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada raro, extraño, discordante, o sea, ahí está el tema, ¿sabes? Entonces, ¿quiere decir que tienen orden de restricción? Ya. Muy, muy tremendo, porque esto es metafísica pura, netamente. Entonces, lo tienen, ¿verdad? El decreto. Yo soy tomando con mi mano la espada de luz del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, este sufrimiento ahora. Gracias, padre. Gracias. Luego viene la página 15, en el párrafo 2, todos los decretos para invocar la protección a los demás compañeritos, a familia, a personas. Y dice allí, ¿verdad? Cuando vayan en un coche, tu familia le vas a decir, amado arcángel Miguel, protégelos. Cuando vayas a subirte al autobús, amado arcángel Miguel, protege este autobús. También cuando a mis hijos y a todas le mandaba a mi hija, acabó de tener ese niño, y ándale que se le hizo tarde para, ya se le hacía tarde porque se le metió una chucha, se le tomó y lo tenía que sacar. Y ándale que llegando a la esquina, iba a agarrar el camión con el del otro. Tuvo que esperar el siguiente. Y agarró el siguiente y lo alcanzó, y el otro estaba chocado. Adelante. Ah, mira, se salvó. Se salvó, exacto. Así, esas son cosas impresionantes. Y también le pones tu vida a un chofer, a un piloto de un avión. Amado arcángel Miguel, protege este avión. Sí me ha pasado cuando vengo que hasta dice el chofer, no, yo cómo voy a regresar, y se suban por el de este puente, y vienen y luego, y todos los demás carros no los hagan salir, y yo vengo, circulan, circulan, y que van a llegar hasta acá, y ya no pueden salir si tienen que llegar hasta acá. Eres tremenda, Margarita. Se trae el homicidio. Margarita. Se trae el homicidio. Sí, no, pues los hagan salir a los hagan, pero ya no se pueden salir. Donde se van a regresar, ya no, yo, pero yo sí. ¿Dudas si las hay del tema? Bueno, sí, Connie. Oye, como para cortar un hábito personal y armonioso. Sí, corte y libera, corte y libera. Amado arcángel Miguel, corte y libera, corte y libera este mal hábito, este vicio, esta discordia, pero al mismo tiempo tienes que declarar cuál es la nueva virtud o la nueva ocupación que vas a hacer en ese tiempo. O sea, tienes que automáticamente afirmar en positivo qué va en ese bloque que estás cortando y liberando. ¿Vale? Entonces, hasta aquí hemos visto el primer capítulo de este libro. Vamos a regresar en un par de semanas a ver el ritual del arcángel Miguel, que es justamente en la 39, es lo que vamos a ver la próxima ocasión. Y ya saben que aquí también se va a festejar el día del arcángel Miguel, el mero 29. ¿Vale? Pues cerramos esta actividad, si les parece bien, por medio de la donación, que es lo que permite que este salón y todos los servicios puedan sostenerse. Gracias. 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 Gracias.